Que llegue Soba, Soba con la pelota, limpia el camino, atrás para el burro, Ratzepicho va recogiendo ya, el Barreto Barreto que despegue de una, Panón por la droguería Medina, mirando con quien tocando arriba, el arquero que queda jugado, la pelota que la recibía, la pelota que la va tocando arriba, mira con quien, impacta bien por las porras con la pelota y lo va recuperando, el arquero de construcciones RL. Sexta Copa Nacional de Fútbol de Salón Sabanarga, Casanare, Copa Tirso Parra, 16 y 17 de julio, gobernador de discusión, un millón, incluye alimentación, hidratación, hospedaje, cumplimiento, premiación al campeón, nueve millones, segundo puesto, cuatro millones, tercero, dos millones, goleador, doscientos mil pesos, vaya a menos de cien, doscientos mil pesos, informes 320, 483, 57, 66, organizan Oscar Ramírez Pérez, Miguel Martínez, Jorge Eduardo Pérez, patrocinan la alcaldía municipal de Sabanarga, Casanare, ingeniero José Armando Suárez Sandoval, gobernación de Casanare, doctor Jesús Alirio Barrera Rodríguez, ahí seguramente está el presidente, Zapatillas, Zapatillas Rimaldo, estamos en Junín transmitiendo la final del torneo relámpago, entre construcciones RL y Togría, Medina, el partido está empatado, alcaldía de Junín, alcaldesa María Elie Caprieto, unidos por el Junín que queremos, 2016-2019 cuando hay un jugador en el suelo. Ahí está, sí señor, en el piso, es Balotelli, ya lo están haciendo allí, por el costado, vuelve Barreto, no alcanzó a llegar al último Pobena, y la pelota que lo va sacando ya, el jugador, Zarco, Zarco que destaca, arriba por Aguapa, Aguapa con la pelota, mira con quién, deja atrás por el burro, va saliendo con balón dominado, Balotelli, sobre el costado derecho, viene para jugar aquí con Soga, prefiero hacerlo en individual, descarga atrás para que llegue el burro, el burro con el balón, va corriendo el territorio de la medianura, ahorita jugaba un zapatazo, espectacular, pero a Tengu Larcheano, John Barreto, vuelve con todo, la gente de droguería Medina, mirando con pie, la pelota que la va andando, levantando arriba, a Tengu Larcheo, se arriesga menos en la gambeta, se juega más en toque de primera, y poco, corre el riesgo de un individual, porque quien pierda la pelota, va a entregar espacio, y remate, Zarco. Pegó en el palo, como dice el abano, son Peña, con Panorama Spor, Peña, publicidad, tuvo la culpa, la pregunta que se fue, 1.4 del FM, un exterior, la nueva, alternativa de la radio, en la región. Y también estábamos pasando, algunos apartes, en YouTube, como Panorama Spor, en el Facebook, como Panorama Spor, en las redes sociales, Panorama Spor. Panorama Spor, y con claro, claro, todos estén con claro, claro Spor, con Andrés Paez, con todas las noticias, de lo que ha pasado, aquí en Curín, la pelota, que la va tocando, Balotelli, Balotelli, que el Inca, el camino, toca atrás, para que salga, el cerco, el cerco, que va a ser, una bonita jugada, especie de rabona, el jugador, la pelota, que la van perdiendo, la evacuó, al partido, contraataque, puede ser la vía, para la droguería, que aquí pasa, ahí está colocando, bien el espérico, va saliendo de atrás, Poveda, mira con quien, deja por la torra, torra para Poveda, abriendo para Rodríguez, Rodríguez con la pelota, va tocando, exactamente, abriendo Toñito el balón, dejando para Poveda, mira con quien, número 5 en la espalda, pierna izquierda, abre para Toño, torna sobre el costado derecho, pierna izquierda, también tocaba Rigo, balón que va, para lanzamiento del tiro de esquina, va a jugar ya, la gente de droguería, y todos los integrantes, de la selección Colombia, la de los mayores campeones 2000, aquí están presentes, presenciando, esta gran final, del torneo fútbol, desalgo un torneo relámpago, en Junín, Culinamarca, Junín señores, estamos en Junín señor, la pelota que la va tocando, Poveda, deja por la recta, coloca el balón, sobre el costado derecho, y en la izquierda, no alcanzaba a recepcionar bien, la gente de droguería, Medina va sacando el charco, charco que toca, para guapo, mira por quién, abrindo por el burro, burro sobre el costado izquierdo, tiene con balón dominado, que es muy cortivo, estamos en la final, el burro que misca, busca la humanidad, el arquero vivo, cayendo a los retos, bien cortivo, don Andrés Páez. respondiendo a la expectativa, no podía ser para menos, una final de esta categoría, de un torneo élite, porque realmente es un torneo élite, el que hemos visto aquí en Junín, intentó salir Corras de la marca, no le han dejado espacios hoy, al número 10 de la droguería, y por ahí, se ha complicado un poco el ataque, de este buen equipo, no le han dejado espacios hoy,